Parece ser que la fuga de empresas de Cataluña se ha elevado enormemente por la reactivación del independentismo y por el ruido de la amnistía. Cataluña continúa con su gradual pero incesante pérdida de empresas, la reactivación de la presión independentista, su creciente influencia sobre la política nacional, la ley de la amnistía y el fantasma del regreso del procés han renovado la intención de las empresas de salir de la comunidad autónoma ni las amenazas del independentismo con obligar al retorno de las compañías que se marcharon bajo pena de multa ni el supuesto plan de retorno que aseguran estar negociando con el gobierno con ventajas fiscales y bastante interesantes han convencido a muchas compañías instaladas en territorio catalán de que se queden y Cataluña vuelve a repetir como la región que más empresas perdió por cambios de domicilio social en 2023. Eso es pan para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, eso no es nada, eso es pecata minuta. El que las empresas se vayan de Cataluña se va al domicilio fiscal, pero la producción sigue allí. La gente de Cataluña no sufre eso, lo sufre la fiscalidad de la Generalidad, pero al final lo consiguen con subvenciones del Estado, es decir, el dinero que se le escapa por una parte le llega al lugar más salvo a otro. Y luego tenemos que tener en cuenta que yo no sé si realmente la excusa, o no la excusa, la causa es en las políticas independentistas que vemos el resultado, por ejemplo, en la maravillosa gestión que han tenido con el tema de la sequía, es decir, gracias a esa fantástica gestión de los últimos 12-15 años, ha llevado a la situación que está padeciendo Cataluña y fundamentalmente la provincia de Barcelona, de Gerona y Lérida. Pero más allá de eso, más allá de la política, yo creo que es el ejercicio también de la política, pero desde otro punto de vista. Madrid se ha convertido en un polo de atracción fundamental para las empresas, pero para las empresas nacionales y extranjeras, porque se ha convertido en una comunidad autónoma que en el ejercicio de la política, en letras mayúsculas, es decir, el ejercicio de la libertad, de la ayuda a los empresarios, del apoyo a los jóvenes y tal, se ha convertido en un polo de atracción en el que están aterrizando no solamente lo que vienen en los medios de comunicación muchas veces, que parece que vienen solamente los ricos mexicanos o los ricos venezolanos huyendo de la satrapía de Anlo o de la dictadura de Maduro. No, no, vienen otras empresas y empresas de distintos puntos de Europa y de distintos puntos de España, desde pequeñas a medianas. Yo ayer en Madrid, en el centro de Madrid, me encontré con la sorpresa de la instalación de una cosa, de una pastelería francesa que ha aterrizado en Madrid porque se ha convertido en Madrid en una referencia en el mundo entero. Es que donde no hay libertad, donde hay menos España, hay menos libertad y evidentemente se convierte en algo menos atractivo. Si es que España es la garantía de la libertad, de igualdad de oportunidades, de dignidad de la persona y donde está el nacionalismo vasco, el catalán, el nacionalismo gallego, donde está el nacionalismo, hay una expulsión. ¿Por qué? Porque vive del odio, vive del rechazo, vive de una autoidentificación que solamente esa autoidentificación la hacen no por lo bueno que yo soy o por razones buenas, sino por el rechazo al otro.